Comienza una semana en los mercados que va a ser interesante e intensa con muchísimas referencias de interés y todo englobado dentro del recrudecimiento de la situación en Ucrania. Ya se habla abiertamente de una guerra civil. Anoche se reunieron Merkel y Putin y han pedido a la comunidad internacional que tome medidas urgentes. En medio de todo esto, los mercados hoy lunes parece que no quieren subir de momento porque la situación en Ucrania pesa mucho. Va a haber esta semana muchas referencias empresariales, resultados de compañías en nuestro país, destacando los de Telefónica. El viernes la operadora reparte dividendo el miércoles y además no nos olvidamos de esa reunión de tipos del Banco Central Europeo. El jueves cada vez son más las voces que hablan de una QE, Quantitative Easing o programa de compra de activos por parte del organismo que dirige Mario Draghi, pero no para esta reunión. Los expertos de Dance que van dicen que este encuentro será una nueva reunión de esperar y ver. Y que Mario Draghi se mostrará pesimista porque los datos de inflación de abril estuvieron por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Sin embargo, no esperan grandes cambios para este encuentro. Destacamos que hoy ya ha publicado resultados MAFRE aquí en España, que Gamesa es ahora el valor del IBEX que más sube en torno a un 1% y en cuanto al IBEX 35, tras las subidas acumuladas del 1,6% la semana pasada, se espera que vaya a corto plazo a por los máximos anuales en los 10.700 puntos.